Bienvenidos a tu canal de Cojute Cojute, soy Emerson Marín y en esta ocasión pues les quiero mostrar como un párroco de la iglesia San Sebastián, el padre Wilson, celebró el domingo de resurrección dando un recorrido por todo Cojutepeque exponiendo al Santísimo Sacramento y así las personas también se dieron a la tarea de esperarlo en cada casa y pues con la ayuda de Dios saldremos adelante en esta pandemia veamos el video hasta el final Queridos hermanos, buenos días, estamos a punto de iniciar esta procesión de Pascua con Cristo Eucaristía les invitamos a disponernos con un corazón alegre porque Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, aleluya y así lo emocional o emocional de Men搞ida en la oportunidad de residir En el punto del altar, en los cielos, en la tierra, aquí en tu hogar, en los cielos, en la tierra, aquí en tu hogar. Este año, que dulzura, haya el alma en mi cita, a Jesús que, con ternura, nos da gracia en el altar. En el punto del altar, en los cielos, en la tierra, aquí en tu hogar. Aleluya. 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 Gracias por ver el video. 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 Estamos llenos de alegría, llenos de gozo. En este día Jesús sacramentado está por recorrer las calles de Coquetepeque. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Queridos hermanos, el Señor nos interpela desde la Eucaristía a reencontrar la vida que nos espera, a no apagar la llama humeante que nunca enferma. Dejemos que esa llama de la esperanza revive en nuestros corazones y en nuestra vida. Jesucristo ha resucitado, aleluya, aleluya. Ha resucitado para darnos fe, para darnos la esperanza, para darnos un aliento, esa llama que Dios ha incendido en cada uno de nosotros y que no se atallará. Esta mañana, Jesús sacramentado viene siendo el recorrido a esta colonia para que reciban abundantes bendiciones, para que el Señor Jesús, que se quede en nuestros hogares y les pueda dar esa esperanza, una esperanza de amor, de paz, de alegría, para que en sus corazones revive esa llama de fe, esa llama de esperanza que cada uno de nosotros estamos buscando ante estas tempestades en las que nos encontramos. Vivimos en nuestras intercesiones por el mundo entero. ¿Dónde está mi muerte? Jesucristo es nuestro Redentor. Él está con cada uno de nosotros para que nosotros tengamos ese encuentro personal con Jesucristo a través de la Eucaristía. Jesucristo está pasando por tu casa, mi hermano, para que tú la recibas en tu hogar, para que tú recibas esa esperanza. Con mucha fe, no tengamos miedo. Así nos dice el Papa Francisco, que tengamos más fe y que aumentemos nuestra fe. El Señor bendice al mundo de salud y consola a los corazones que no tengan miedo. Gracias infinitamente, Señor, porque tú nunca nos abandonas, mis queridos hermanos. La Eucaristía ha llegado hasta sus casas para que conozcan el gran amor que Jesucristo, aquel que entregó su vida, pero que ahora ha resucitado en cada uno de sus corazones, se ha hecho presente a través de la Eucaristía, para que tú puedas conocerle y recibirle en tu corazón y en tu hogar. ¡Suscríbete al canal! Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de señores, está presente en tu Colombia, para que tú puedas recibirle, para que tú puedas adorarle, para que tú puedas pedirle, lo que en esta mañana tú necesitas en tu vida y en el mundo entero. ¡Suscríbete al canal! 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 esa bendición que en esta mañana, como Jesús resucitado, trae para tu hogar. Te amo Jesús sacramentado, con cada suspiro, con cada palabra, con cada sueño y con cada plan. Te amo con la mirada, te pido que selles nuestra mente con tu mente, nuestra voluntad con tu voluntad. Mi hermano, Jesús sacramentado, está pasando por tu hogar. Te invitamos a que salgas a la puerta de tu casa, a adorar y a glorificar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. No puedes sentir, a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar, muy dentro de tu corazón. No puedes sentir, en ese problema que tienes, Dios está aquí, si tú quieres, le puedes seguir. Mi Jesús sacramentado, te pedimos por los héroes que brindan su servicio, por los agentes de la PNC, para que tú les bendigas en su labor, para que seas tú quien los cubra con su santo manto, para que les dé esa fuerza que necesitan, para poder seguir sirviendo a todos aquellos hermanos que necesitan de su protección. Cúbrelos, cúbrelos con tu santo espíritu, a todos los agentes de la PNC y a todos los que están entregando su tiempo y su vida al servicio por la humanidad. Cúbrelos, cúbrelos con tu santo espíritu, a todos los agentes de la PNC y a todos los agentes de la PNC. Cúbrelos, cúbrelos con tu santo espíritu, a todos los agentes de la PNC y a todos los agentes de la PNC. Cúbrelos, cúbrelos con tu santo espíritu, a todos los agentes de la PNC y a todos los agentes de la PNC. Cúbrelos con tu santo espíritu, a todos los agentes de la PNC. Cúbrelos con tu santo espíritu, a todos los agentes de la PNC. Cúbrelos con tu santo espíritu, a todos los agentes de la PNC. Cúbrelos con tu santo espíritu, a todos los agentes de la PNC. Cúbrelos con tu santo espíritu, a todos los agentes de la PNC. Cúbrelos con tu santo espíritu, a todos los agentes de la PNC. Cúbrelos con tu santo espíritu, a todos los agentes de la PNC. Cúbrelos con tu santo espíritu, a todos los agentes de la PNC. Cúbrelos con tu santo espíritu, a todos los agentes de la PNC. Cúbrelos con tu santo espíritu, a todos los agentes de la PNC. Cúbrelos con tu santo espíritu, a todos los agentes de la PNC. Cúbrelos con tu santo espíritu, a todos los agentes de la PNC. Cúbrelos con tu santo espíritu, a todos los agentes de la PNC. Cúbrelos con tu santo espíritu, a todos los agentes de la PNC. Cúbrelos con tu santo espíritu, a todos los agentes de la PNC. Cúbrelos con tu santo espíritu, a todos los agentes de la PNC. y fueran a apreciar y glorificar a nuestro Jesús sacramentado quien ha llegado ahora hasta tu casa para traerte esa fe ha resucitado en nosotros, tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Hijo de Dios hermanos, estamos pasando momentos difíciles pero el Papa Francisco nos dice, no tengas miedo debemos tener fe, debemos tener esa esperanza esa esperanza que nuestro Señor Jesucristo trae para cada uno de nosotros Señor resucitó, cantemos con alegría Demos gracias al Señor, aleluya Demos gracias al Señor, aleluya Aleluya, 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 el Señor resucitó Nuestro Señor Jesucristo ha resucitado en nuestros corazones Jesús Eucaristía, tú eres nuestra esperanza saber que vives en nosotros, queremos ahora adorarte bendecirte con nuestro corazón que lleve este gozo con tu presencia cada uno de nuestros corazones Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives Cristo Señor, tu cuerpo, tu sangre, me da vida Señor, me da vida tu cuerpo, tu sangre, me da vida Señor, me da vida Ahí en la Eucaristía está nuestra corazón Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación Tu cuerpo, tu sangre, me da vida Señor, me da vida Tu cuerpo, vivo Cristo Tu sangre, me da vida Señor, me da vida Y sé tu sangre que me ayuda a vivir tu cuerpo, tu sangre me da vida Señor, me da vida tu cuerpo vivo Cristo, tu sangre me da vida. Señor, me da vida, oh sí, oh sí, oh sí, el que come de este pan vivirá eternamente. Queridos hermanos, es Cristo quien nos da vida, es Cristo, aquel que ha resucitado para quedarse en tu corazón. A través de la Eucaristía es como tú puedes apreciar a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora ha venido ante tu presencia para que tu vida sea ahora una adoración, un cántico de alabanza. Nuestro Señor Jesucristo, quien es el Rey y Señor de señores, quien es aquel que te ama desde lo más profundo de su corazón. Y con un infinito amor, es Cristo quien me hace aquí. Aleluya. 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 Aleluya Me has librado y me has dado la vida a tu lado Con tu fuerza me has levantado Aleluya Con tu gracia has llenado mis días de gozo Dios eterno y todopoderoso Aleluya Ángeles y santos cantarán Grandeza y majestad Hacemos la tonta invitación Para que puedas salir hacia la puerta de tu casa Y que puedas contemplar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Que viene en la Eucaristía para que tú puedas apreciarlo Contemplarlo, denorarlo Porque Él ha llegado hasta la puerta de tu corazón y de tu hogar Para que recibas bendiciones Bendiciones Te pedimos Eucaristía Por el mundo entero Por todos aquellos que sufren por la pandemia Por todos aquellos que están sufriendo por el COVID-19 Para que tú les llenes de esperanza De amor De mucha vida Para que ellos puedan ver tu presencia Tu rostro Señor Jesucristo Para que puedan contemplarte Para que puedan sentir ese maravilloso amor que tú traes Para con cada uno de nosotros Hacemos la tonta invitación Para que puedas salir a la puerta de tu casa Y recibir esta bendición de nuestro Señor Jesucristo ¡Aleluya! 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 Hoy con mi iglesia queremos decir como San Pablo Mi vida es de Cristo Hemos entrado a la intimidad y queremos aprender a amar A perdonar y a no ser egoístas A pensar en los demás En todos aquellos que están sufriendo En todos aquellos que están pasando dificultades Hoy viene una esperanza a tu corazón, hermano ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya Oraciones Y llevarlas Adiós Si agotas El corazón Abre y se empiezas A alabar Y sigues Orando así Vas a matar Los ángeles Suben Y llevarlas Adiós Ay No quiero esperar No quiero No quiero En el lugar No quiero En el tiempo Y levantar Subenacan Por Y Estamos ya entrando al sector número dos, invitamos a todas las familias para que puedan unirse en alegría y en fe con cada uno de nosotros, para que podamos unirnos en plenitud a Jesús Eucaristía, quien viene ahora hacia tus hogares. Cuando los ángeles pasan, nuestra iglesia se aleja, y el cantillador ella ría y congreda, para que un cielo y disipa el mar. Siente el viento de las alas ahora, confía en el mar que ha llegado la hora, esa bendición se derrapa ya. Siente el viento de las alas. 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 No sé, no sé, si la iglesia sufrió, por el cielo bajó, solo sé que está lleno de ustedes, de Dios, porque el propio Dios está aquí. Bendita Eucaristía, abrácenos con tu amor a todo el mundo entero. Bajo tu manto bendito, te pedimos la paz en el mundo entero. Te pedimos la paz para esta colonia, te pedimos la paz para el sector de hoy. Te pedimos esa fe, esa firmeza, esa confianza que tú estás aquí, esa confianza y esa fe tan grande, que solamente podemos sentirla cuando apreciamos la Eucaristía, que solamente podemos sentirla cuando tú te haces presente en el Santísimo Sacramento. Hermanos, acá viene el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, quien se hace presente, para que puedas recibirlo en tu corazón, en tu lugar y en tu vida. trae la esperanza de que no temas, todo estará bien. Que esto solamente será una prueba, pero que después regresaremos a un hombre nuevo, dejando un hombre viejo atrás. Y seremos mejores personas, mejores cristianos, para vivir a nuestro Señor Jesucristo. que son lo poco que soy, en tus manos están de existir. Aleluya, ángeles y santos cantarán, en tu grandeza y majestad, a una sola voz se escuchará. Aleluya. Reinos y ciudades caerán a tus pies para adorar Porque desde siempre tú estás, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Me has vibrado y me has dado la vida a tu lado Con tu fuerza me has levantado Aleluya Te pedimos Señor por todos los enfermos a causa del COVID-19 Para que no se sientan solos y encuentren en ti la cura Que tengan una esperanza para levantarse de sus camas Y darle la gloria y el poder a nuestro Señor Jesucristo Jesucristo ha resucitado Jesucristo está en tu presencia Ha decidido bendecir en esta mañana Tu colonia, tu municipio, tu sector Que puedas contemplar su gloria Hermanos Que está con nosotros en todo momento La esperanza de que es la Eucaristía Quedarse con nosotros Para que nosotros no nos sientamos solos Jesucristo dijo Y ese paráclito es el Espíritu Dejo eso tan lindo que es la Eucaristía En esta mañana La Eucaristía está obrando Y está escuchando tu petición Está escuchando tus plegarias Tus súplicas Que no somos nada Si no tenemos a Jesucristo en nuestro corazón Es Cristo vivo Cristo resucitado Que está en nuestra vida Porque estamos en la situación Pero Cristo trae la esperanza salvadora Y saldremos de esto hermanos Victoriosos Victoriosos en el nombre de Jesús Victoriosos En el nombre de Jesucristo Y con la ayuda de nuestra Madre La Virgen Santísima Todos nosotros saldremos victoriosos De todas las circunstancias Que está pasando nuestra vida entera Solamente debemos tener fe El Papa Francisco nos exhorta Que no tengamos miedo Sino fe Porque vamos a ver Pero ahí está Jesucristo Ayudándonos Mi corazón quiere alabar Mi corazón quiere adorar Mi corazón quiere adorar Adorar Mi corazón quiere alabar Cristo reina Jesús e Eucaristía Queremos pedirte Por todos los doctores Por las enfermeras Por todos los médicos Que están dando su tiempo Su vida Por cada uno de nosotros Queremos pedirte que los bendigas Los fortalezcas Los fortalezcas Les des paciencia Les des amor Y mucha fuerza Para que puedan seguir Dando su servicio Te pedimos por todos aquellos Que se entregan Y que se dedican A salvar vidas A curar enfermos Para que tú les des Esa sabiduría Y ese carisma De seguir haciéndolo Gracias 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 infinitamente seas alabado mi Jesús sacramentado infinitamente seas alabado mi Jesús sacramentado porque tú eres el Rey de la gloria tú eres el Rey, el Rey de Reyes y Señor de señores Aleluya, resucitó Vemos la alegría con lo que nuestros hermanos de nuestra parroquia reciban a nuestro Señor Jesucristo en sus hogares Jesucristo queda en cada uno de nuestros corazones queda en nuestro corazón porque ha resucitado Aleluya, Aleluya Jesucristo tiene esa esperanza para nosotros no estamos solos hermanos Jesucristo ha estado con nosotros en todo momento Jesucristo está en el mundo entero Jesucristo está en el ser pobre en aquel que necesita que tú le brindes una mano Jesucristo está en aquellos médicos que están en estos momentos le brindan gloria a Dios por tantos que se están sanando en el mundo entero porque la gloria es para Cristo Jesucristo está en aquel hermano más débil en aquel hermano que necesita sentir tu presencia les hacemos el atento invitación para que puedan salir desde sus hogares a contemplar y a liberar a nuestro Señor Jesucristo a través de la Eucaristía quien se hace presente a través de esta fe católica que tenemos a través de esta fe viva que solamente como católicos podemos profundizar pero el mensaje es para todos para todos aquellos que quieran recibirle en su hogar para todos aquellos que tengan esa confianza y esa fe en que Cristo ha resucitado y ha vencido en la muerte ¡Alegría, alegría, alegría, hermanos! que si hoy nos queremos es que resucitó 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 aleluya 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 resucitó Jesucristo se hace presente en nuestros corazones Jesucristo llega hacia tu hogar para que tú puedas recibirle y trae esa esperanza ante la situación que estamos pasando cuando te falta todo Jesucristo te dice tú lo tienes todo me tienes en los portales los médicos los doctores, los enfermeros y todo el personal de salud para que Jesús en Eucaristía quede con ustedes y les dé esa fuerza que necesitan y una esperanza de que pronto estaremos glorificando a nuestro Señor Jesucristo y habremos salido victoriosos a todos aquellos hermanos que con mucha fe y devoción esperan el encuentro con Jesucristo para que Jesucristo se quede en sus corazones para que Jesucristo pueda llegar con ustedes para que Jesucristo entre en sus corazones Jesucristo Jesús en Eucaristía se ha hecho presente le pedimos Jesucristo por el mundo entero por todos aquellos que sufren por todos aquellos que no encuentran una esperanza por todos aquellos países en los que están pasando tribulaciones para que llegue hacia ti esa esperanzadora respuesta que ellos están esperando a través de la sanación te pedimos que seas tú quien entre en cada uno de sus corazones Jesucristo Jesucristo se hace presente en la Eucaristía Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores y ha resucitado y nosotros Él ha resucitado con Él Aleluya Aleluya que viva Jesucristo quien ahora vive y reina por los siglos de los siglos Amén Jesucristo Jesucristo Eucaristía Tú eres nuestra esperanza Tú eres nuestro gozo nuestro refugio queremos pedirte que te quedes en nuestro corazón te alabamos te glorificamos y te bendecimos te damos gracias porque has pasado en nuestros hogares gracias infinitamente gracias por ser ese Dios de amor que entregaste tu vida por cada uno de nosotros gracias Señor porque eres grande gracias porque nosotros levantamos esas manos y podemos sentir tu presencia tu gozo podemos contemplarte contemplarte con el alma con esa alma tan pura que tú nos has dejado con tu muerte y tu resurrección sé por ti levanto mis manos cantar para proclamar para proclamar tu nombre para proclamar tu nombre Dios de poder digno de la creación Señor gloria y majestad sea de ti rey de la creación rey de la creación por siempre por siempre amén amén digno de alabar Señor Señor gloria y majestad sea de ti rey de la creación por siempre amén levanto levanto mis manos levanta mis manos levanta mis manos pasará por tus hogares pasará por tus hogares hacemos la atenta limitación para que tú puedas salir mi hermano para que tú puedas sentir la presencia de nuestro Señor Jesucristo porque eres digno de alabarle digno de glorificarle hacemos el atento llamada para que puedas salir desde la puerta de tu casa y apreciar esta maravilla que quedó con vosotros que es Jesús en Eucaristía que es ese Señor de señores que ha venido hasta tu hogar para traerte esa esperanzadora respuesta que tú estás esperando esa esperanza de vida de vida eterna para que puedan resucitar con Cristo Jesús les hacemos la invitación para que puedan salir hasta las puertas de su casa por siempre amén rey de la creación por siempre amén amén digno de alabar, Señor, gloria y majestad. Sian a ti, rey de la creación, por siempre. Amén. Milicio sacramentado, te pedimos por estos héroes, los agentes de la PNC, quienes están dando su tiempo, su vida, para que nosotros podamos estar bien en nuestras casas. Bendíceles a ellos y a todo su personal, para que les des fuerza, ánimos y esperanza, para que seas tú quien les brinde esa protección con tu santo manto, para que seas tú quien esté siempre con ellos. Bendita Eucaristía, quédate con cada uno de nosotros. Nos encontramos ya a las puertas del sector uno, donde Jesucristo pasará, y pasará para darte fuerza, mi hermano, pasará para darte esas fuerzas que tú necesitas, para que puedas sentir su presencia, para que puedas sentir como Él se hace presente en tu alma. Bendita Eucaristía. En ti confiamos, en ti hemos puesto nuestra esperanza. Dios está aquí, Dios está presente, Dios se ha manifestado a través de la Eucaristía. No tengamos miedo, hermanos, tengamos fin, tengamos fe a Cristo, está con nosotros, y se hace presente en esta mañana. Señor, Señor, porque yo le canto y no puede oír, no puede sentir a tu lado en este mismo instante, no puede llevar muy dentro de tu corazón, no puede sentir en ese problema que tienes, Dios está aquí, si te quieres, le puedes decir. Jesús ha vencido la muerte. para darte esa esperanza, que tú no estás, Dios está contigo, y ahora viene a tu hogar, para que tú lo puedas recibir, para que tú puedas estar junto a Él. No puede oír, no puede sentir, a tu lado en este mismo instante, y dentro de tu corazón, no puede sentir, que en ese problema que tienes, Jesús está aquí, si tú quieres, le puedes seguir, no puede sentir, a tu lado en este mismo instante, a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar, muy dentro de tu corazón, muy dentro de tu corazón, lo puedes temer, en ese problema que tienes, en ese problema que tienes, Jesús está aquí, para que tú tengas esa esperanza, esa esperanza, esa esperanza, a lo que tú has estado preguntándole, en estas circunstancias. los olvidados, se ponen de pie, los pobres, los pobres, se sientan a la mesa, encuentran lugar, los postergados, Cristo el Señor, Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte, que la muerte, Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte, que la muerte, Jesús el Señor resucitó, su amor fue más fuerte, vive glorioso para siempre, Cristo Jesús, hermano nuestro, está con nosotros, para siempre, se alejan confusos, los soberbios, se enreda el saber, de los doctores, les hacemos la atenta invitación, para que puedan salir, desde sus hogares, a la casa, para que ustedes puedan, presenciar la Eucaristía, para que sientan, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, quien se hace presente, para darte esa esperanza, no estamos solos, Cristo, ha estado con nosotros, desde que hemos iniciado, estas tribulaciones, desde que hemos iniciado, este COVID-19, Cristo, ha estado presente, hermanos, y eso hemos visto reflejado, su mano esperanzadora, su manto nos cubre, como salvador, su manto, está presente, cubriéndonos a nosotros, porque Cristo, es grande, y misericordioso, Cristo, es ese Rey de Reyes, y Señor de Señores, Cristo, es maravilloso, Cristo, está con cada uno, de nosotros, les, les, todo uno, que pueda salir, a sus puertas, de la casa, para que podamos, presenciar, a Jesús, Eucaristía, infinitamente, seas alabado, mi Jesús, sacramentado, infinitamente, seas alabado, mi Jesús, sacramentado, mi Jesús, sacramentado, porque es eterno, su misericordia, aleluya, aleluya, este es el día, en que a todo el Señor, sea nuestra alegría, y nuestro amor, les hacemos el atento, llamado, para que puedan salir, a las puertas, de su casa, Jesucristo, Redentor, está pasando, por tu casa, para que tú, puedes ser parte, de ese Jesús, sacramentado, como decía el Papa Francisco, no estamos solos, Cristo está con nosotros, Cristo está en nuestro corazón, Cristo, nos ha puesto a prueba, y nosotros, hemos comprendido, que Jesucristo, es el Rey de Reyes, y Señor de Señores, que somos tan sensibles, que somos, tan sensibles, ante cualquier tribulación, pero Él no nos abandona, Él está con nosotros, y Él está presente, presente en la Eucaristía, porque es bueno, porque es eterna, tu misericordia, aleluya, aleluya, abrime las puertas, del triunfo, y entraré, para dar gracias, al Señor, la diestra del Señor, es poderosa, es excelsa, la diestra del Señor, yo no he de morir, yo viviré, para contar, las hazañas, hoy, mañana, y siempre, Jesucristo reina, en cada uno, de nosotros, porque Él ha vencido, la muerte, y victorioso, se hace presente, nuestra Eucaristía, es lo más preciado, que Jesucristo, nos ha dejado, a cada uno, de nosotros, que Jesucristo, se hace presente, en aquel hermano, que más necesita, en aquel hermano, que está ahí, lo vemos, y contemplamos, a Jesucristo, porque Él nos dijo, yo me voy, pero les dejo, un paráclito, y ese paráclito, es el Espíritu Santo, aquel que nos mueve, aquel por el que nosotros, confiamos, y creemos, y hoy hemos resucitado, con Jesucristo, o, queremos nosotros, estar siempre, presentes, en la Eucaristía, es Cristo mismo, quien viene, hacia tu hogar, es Cristo, quien ahora, está presente, es Cristo, quien te trae, a Jesús, que podamos, esta tempestad, que podamos, salir de esta pandemia, que salgamos, victoriosos, por su gracia, por su veneración, Jesucristo, te pedimos, que seas tú, quien nos libere, de esta pandemia, que seas tú, el que nos dé la fuerza, que seas tú, el que nos dé la paciencia, que seas tú, quien nos llene de vida, de mucha fe, y que esperamos tu venida, y tu encuentro, que estemos siempre, con nosotros, nos encontramos, en el sector, número uno, donde los hermanos, con mucha alegría, han salido, desde sus casas, a recibir, la Eucaristía, a recibir, a Jesucristo vivo, porque somos, una iglesia, de Jesucristo vivo, una iglesia, viva, una iglesia, y podemos observarlo, y podemos sentirlo, la Eucaristía, Jesús, dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo. Jesús, guíame, tú tienes la dirección, tómame, te entrego todo el control y a dónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano, guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. En este momento, sosténme con tus manos. Amén. Jesucristo, si ese presente, hermanos, Jesucristo quiere entrar en tu corazón. Jesucristo va a estar a tu hogar para que tú puedas recibirle. Y es esa presencia viva, es esa presencia que tú puedes sentir en tu corazón. Porque así es la Eucaristía. La Eucaristía es capaz de traspasar el corazón de todo aquel que tiene fe. El corazón de todo aquel que confía. El corazón de todo aquel que le ama. Lo que tú sientes en tu corazón es más que Cristo, Cristo resucitado. Jesús, tú mi alfarero, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, tú conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Señor Jesús, es más fácil si tú nos llevas de tu mano para que nosotros podamos sentir tu presencia. Tu has changées. Tu has encantado. Infinitamente seas alabado. Tienes el insights. Infinitamente seas alabado. Mi Jesús sacramental Tu es el reino Tu es el poder Y la gloria por siempre Señor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor resucitó Aleluya Hermanos y hermanas Con gran alegría les comunicamos Que Cristo ha resucitado Cristo ha resucitado La muerte ha sido vencida Hermanos La resurrección del Señor Jesús Nos invita a resucitar con Él Ahora Cristo resucitado En su presencia eucarística Nos visita por las calles de nuestra ciudad Recibamos su bendición Y comprometámonos con Él A llevar una vida resucitada Amando como Él nos enseñó a amar Sirviendo como Él nos enseñó a servir Construyendo un mundo nuevo Con una vida resucitada La vida vence sobre la muerte Esta es nuestra fe Esta es nuestra esperanza Felices Pascuas de Resurrección Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor resucitó Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor resucitó ¡Aleluya! 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 ¡El Señor resucitó! ¡Aleluya! 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 ¡El Señor resucitó! Cantemos con alegría, damos gracias a El Señor ¡Aleluya! Demos gracias al Señor, Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya, el Señor resucitó Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya, el Señor resucitó Nuestro Señor Jesucristo ha resucitado en nuestros corazones Ha resucitado en cada uno de nosotros Es Él quien viva y reina en nuestras vidas Les invitamos a que puedan salir a apreciar a nuestro Señor Jesucristo Desde la puerta de su casa Para que Jesús vivo quede dentro de ustedes en una Eucaristía Cristo es grande y maravilloso Que mi vida sea una oración Que mi canto se eleve hacia ti Aleluya Con amor yo te ofrezco lo poco que soy Que en tus manos está mi existir Aleluya Ángeles y santos cantarán Tu grandeza y majestad Una sola voz se escuchará Aleluya Reinos y ciudades caerán A tus pies para adorar Porque desde siempre tú estás Aleluya 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 Me has librado Y me has dado la vida a tu lado Con tu fuerza me has levantado Aleluya Aleluya Con tu gracia Has llenado mis días Aleluya 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 Aunque necesitas cantarán Una vez hay majestad Una sola voz escuchará Aleluya Reinos y centrales caerán A tus pies para adorar Porque eres de siempre que tú estás Aleluya 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 Nuestro Señor Jesucristo ha resucitado Aleluya Y ha venido hasta tu casa para traerte esa esperanza No tengas miedo No tengas miedo Sino a unir a nuestra fe Señor Jesucristo Hazte presente en nuestras vidas Para que podamos sentir tu presencia Para que podamos alabarte y bendecirte Esos ángeles que están bajando a custodiar esa Eucaristía Esos ángeles hermosos que Dios manda Para que podamos sentir la presencia de nuestro Señor Jesucristo A ti Señor Jesucristo ha resucitado de ti En el corazón de Dios Mes de la iglesia Jesucristo ha resucitado de ti Te sigues orando, así vas a notar Los ángeles suben y te llevan a Dios Jesús la Eucaristía se hace presente en esta familia En estos hogares, el Jesús resucitado Quien está manifestándose en cada uno de sus hogares Aumenta nuestra fe Jesús la Eucaristía se hace presente en cada uno de sus hogares Con el infierno y discípulo Te pedimos Jesús sacramentado Por estos hermanos que han estado brindándonos sus servicios Para que nosotros podamos tener nuestros alimentos Estos hermanos que se han sacrificado durante toda la cuarentena Estos hermanos que no han descansado Te pedimos que les des esas fuerzas Que les des esas fuerzas Para que puedan seguir prestando ese servicio Y que nosotros como hermanos Podemos seguir venerándote y glorificándote Dale fuerza a esos afrentes de la prevención A esos miembros que están al servicio Las 24 horas Para que nosotros podamos seguir en tu presencia Señor Jesucristo Para que nosotros podamos confiar y creer en ti Para que nosotros estemos siempre contigo Para que podamos estar juntos y unidos Ante tu presencia Bendito seas Jesús Eucaristía Infinitamente seas alabado mi Jesús sacramentado Infinitamente seas alabado mi Jesús sacramentado Infinitamente seas alabado mi Jesús sacramentado Porque tuyo es el reino Porque tuyo es el poder Y la gloria por siempre Señor Tú te has manifestado en la Eucaristía Tú te quisiste esperar por medio de la Eucaristía en nosotros Y estamos eternamente agradecidos Agradecidos porque tú has pasado esta mañana Bendiciendo nuestros hogares Porque tú te has quedado en cada uno de los hogares Y en cada uno de los sectores en los que tú has recorrido Y en todos aquellos hermanos Que han estado viéndonos a través de mis redes sociales Que la bendición de Jesús en Eucaristía Llegue hasta sus hogares y sus corazones Te pedimos que sigas cubriendo con tu santo manto Nuestro salvador Nuestro municipio Nuestro contepete Que seas tú el que esté en nuestros corazones Y que tú seas esa puertaliza para cada uno de nosotros Eres tú el Rey de Reyes y Señor de Señores Quien ha resucitado Aleluya, aleluya Jesucristo ha resucitado Aleluya Ángeles y santos cantarán Tu grandeza y majestad A una sola voz se escucharán Aleluya Reinos y ciudades caerán A tus pies para adorar Porque desde siempre tú estás Aleluya 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 Orgeles y santos cantarán, tu obedeza y majestad, una sola voz se escuchará, aleluya. Orgeles y santos cantarán, tu obedeza y majestad, una sola voz se escuchará. Orgeles y santos cantarán, tu obedeza y majestad, una sola voz se escuchará, aleluya. Orgeles y santos cantarán, tu obedeza y majestad, una sola voz se escuchará, aleluya. Orgeles y santos cantarán. Orgeles y santos cantarán, tu obedeza y majestad, una sola voz se escuchará. Orgeles y santos cantarán, tu obedeza y majestad, una sola voz se escuchará. Orgeles y santos cantarán, tu obedeza y majestad, una sola voz se escuchará. Orgeles y santos cantarán, tu obedeza y majestad, una sola voz se escuchará. Orgeles y santos cantarán, tu obedeza y majestad, una sola voz se escuchará. Orgeles y santos cantarán, tu obedeza y majestad, una sola voz se escuchará. Orgeles y santos cantarán, tu obedeza y majestad, una sola voz se escuchará. Gracias por ver el video.